Hola, muy buenas noches, ya estamos en este miércoles 21 de diciembre, que poquitos días quedan ya para la finalización de este año 2022, que bueno, haciendo un rápido repaso, deja también al equipo que sigue en la primera división del fútbol español, ha habido cosas creo que bastante interesantes, en cierta manera volvimos a vivir una normalidad después de aquellos problemitas que nos daban y nos deparaba esa infección, el COVID, que tantos dolores de cabeza nos trajo a todos, porque al fin y al cabo era un sin vivir, eso ya pasó, aunque hay que seguir cuidándose y seguir estando atento, porque no sabemos ni cómo ni quién hace que se produzcan estas virulencias, ¿no? Todo el mundo le afecta y muchas veces estamos totalmente desamparados para poder protegernos, con lo cual vamos a mirar el futuro con optimismo, esperando que las cosas vayan mejor y, bueno, y la ciencia también avance, pero en sentido positivo. Nacho Limón, muy buenas noches. Buenas noches, Hugo. Bueno, ¿a ti te pilló un par de veces o una vez nomás? A mí me cogió una vez en diciembre del año pasado. ¿Y luego? La familia, mi pareja, bueno, afortunadamente lo pasamos bien como un proceso gripal. Sí, estando bien físicamente, pero claro, hay muchas personas que tienen un cierto problemita que no les permite, no le perjudica en la vida normal, pero sí, si te entra justamente un virus o una bacteria que te pueda complicar. Vamos a pasar, hemos dejado el tema médico, ahora vamos a pasar al tema deportivo, vamos a hablar... Aquí tocamos todos los palos. Sí, sí, sí. Meteorología también, tenemos que hablar de ello. Sí, sí, tuvimos meteorología. Pero bueno, un poco para animar y para ver, para ponernos en situación, por una situación creo que la de esta temporada, lo mismo que llevamos ya en la tercera en la primera división de forma consecutiva. Eso no se había visto desde allá, desde la temporada 85, 86 hasta la 92, 93, que fue la última en primera división en esos ocho años consecutivos que se conseguía. Y bueno, está el mercado de fichajes, pero también el entrenamiento que está produciéndose ya con el objetivo claro del próximo rival del día 30, que es la Unión Deportiva Almería. Sí, el equipo sigue trabajando en la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz, Hugo. Es cierto, por lo que hemos podido saber, que había intención de jugar ese amistoso con el PSV, pero que finalmente ese acuerdo verbal no cristalizó y, por tanto, el equipo de Sergio sigue con su plan de cara al partido frente a la Unión Deportiva Almería. Ahí vemos, como decíamos ayer también, Juan Cala sigue en ese dique seco y con, no sé, si igual tiene dudas de que pueda seguir practicando el fútbol de forma profesional debido a ese problemita en la rodilla. Había un problemita, es un problema importante para el jugador, que le deseamos una pronta recuperación y a ver si puede cambiar esa mala noticia que podemos dar en estos momentos. Vemos también a Momo en Valle ahí, que está trabajando con total normalidad, junto con Víctor Chus, que se cruzaba ahí. Y hubo también un conato ya de dejar el equipo del australiano Maville, o sea, Maville, el jugador de Australia, el único representante del Cádiz Club de Fútbol en un Mundial. Sí, alcanzó esos octavos de final, como hemos comentado, frente a Argentina. Tuvo una participación residual porque apenas tuvo minutos, tanto en el primero como en el segundo partido. Y la dirección deportiva veía con buenos ojos la posibilidad de que él se marchara en calidad de cedido. Él también, porque querrá jugar. Desde la República Checa apuntaban a que el Esparta de Praga estaba muy cerca de cerrarlo, pero a día de hoy lo cierto es que vemos que sigue entrenando con el primer equipo cadista. Efectivamente, estaba ahí, muchas veces se dice cuando están en una cierta negociación, no, unos pequeños flecos, muchas veces un solo fleco, si tiras mal del fleco, te deshace todo el ovillo. Sí, muchas veces, ¿no? Cuando tenemos que informar sobre el estado de algunas negociaciones, hay algún aficionado que dice, otra vez por los flecos se ha fastidiado este fichaje. Por eso, normalmente nosotros, hasta que no se hace oficial, no damos nombres, porque nombres ahora mismo en la mesa de la dirección deportiva habrá un sinfín de ellos. Sí, lo que sí es verdad, que ya se le había hablado con Tomi Alarcón y con Antonio Blanco, los dos centrocampistas. Ahora bien, si se marchan uno o se marchan los dos, va a quedar también con José Mari y con Rubén Alcara, junto a Fede Sanemeterio, y también en algunos momentos podría jugar en ese doble pivote Ale Fernández. O sea, pero claro, igual necesita que venga también algún refuerzo en esa zona del centro del campo. Sí, porque dadas las circunstancias y si se le da salida a alguno de estos efectivos, hay que tener también recambios de garantías a unos efectivos que a día de hoy son los que mejor están rindiendo. Tanto Ale Fernández como Rubén Alcaraz, incluso en el caso de Fede, están dando bastante consistencia al equipo de serio. Precisamente en el caso de Antonio Blanco hubo que, Antonio Blanco recordemos que llega en calidad de cedido por parte del Real Madrid-Castilla, está en una situación similar a la de Raúl Parra, al que se espera que llegue procedente del club deportivo mirandés dentro de esa cesión que tiene el club cadista al conjunto del norte. Del mirandés, ¿no? Eso es. Bueno, el mirandés jugaba ayer el partido de Copa del Rey frente al Intercity de Madrid. No le fueron bien las cosas. No le fueron bien las cosas a Raúl Parra, que jugó 66 minutos. Vamos a ver imágenes de ese partido. Seguramente el último partido de Raúl Parra en el equipo de Miranda de Ebro. El Intercity, un equipo que yo hasta hace poco no sabía que existía, pero que tiene jugadores, bueno, todos jugadores que están en la periferia de Madrid. Se pueden hacer varios equipos con gente que no salen de la capital y se pueden ver reforzados. Este golazo no interviene para nada Raúl, que estaba con ese número 3. Lo vemos ahí como último hombre. Aquí hay un fallo del portero en la salida también. No fue el 2-0 porque, bueno, falló en ese último remate. Mejor dicho, fue despejado a córner. Pero Raúl Parra, que estaba considerado en esta temporada uno de los mejores laterales de la segunda división. Sí, ha estado rindiendo a un alto nivel. Lo hizo muy bien también en su participación en partidos oficiales con el Cádiz la pasada temporada, como hemos destacado. Y antes que traerte un experimento para suplir la baja de larga duración por lesión de Joseba Zaldúa, pues está claro que la Dirección Deportiva y el Cuerpo Técnico ha tenido a bien a recuperar a este jugador que es propiedad del Cádiz. Sí, indiscutiblemente. Igual el aficionado buscaba que otro jugador con más experiencia en la categoría, indiscutiblemente. Si Isa Carcelén está al 100%, no va a haber ningún tipo de problema. Van a haber dos laterales en condiciones. Pero si el jugador del puerto de Santa María pudiese recaer, Dios no quiera, y esperemos que todo vaya bien y Isa Carcelén haga un temporadón importante, como el que ya viene haciendo. O sea que es normal, no estamos pidiéndole a que Isa haga algo más, porque realmente a mí es uno de los jugadores que más me gusta, que con Joseba Zaldúa esta temporada tienen esa competitividad, exactamente, y que la tuvo con Carlos Acapos y se llevaron perfectamente porque cada uno supo aprovechar su momento. Sí, además es un futbolista que no solo como defensor en ese lateral derecho, en esa tarea también tiene muchos aspectos a ofrecer en ataque, tiene muchos recursos para ser lateral, que incluso me atrevería a decir que pudieran llevarle a jugar de extremo en alguna ocasión o incluso de pivote, como lo hemos visto ya con Álvaro Cervera en otras temporadas. Sí, bueno, jugaba en el Rayo Majadahonda, fue el que estaba con Antonio Iriondo, el actual técnico del Atlético Sanluqueño. Luego había venido del Calvo Sotelo, había estado en el Real Zaragoza, aunque hay en estas posiciones también, a veces de centrocampista, a veces de lateral, y cuando llegó aquí creo que fue un fichaje muy, muy, muy bueno y que ha dado muchísimo, a pesar de que en algunos momentos tuvo esos problemitas con la rodilla. Ahora que has mencionado el nombre de Iriondo, que fue técnico del San Fernando, queremos mandarles desde aquí también un fuerte abrazo a Ismael Falcón, que fue jugador también y portero del Cádiz, con una trayectoria muy dilatada en el fútbol español, que ha anunciado que se retira. Así que desde aquí, pues, un abrazo fuerte ahí. ¿Estaba en el Atlético Sanluqueño? ¿Estaba en el San Fernando por último? Pues, ahora mismo, con Falcón, la verdad que fue un partido, o sea, un portero muy bueno, estuvo en el Hércules, creo que también hizo una trayectoria muy buena. Me suena que con el San Fernando hubo este matrimonio este. Ahora sí nos lo confirmamos. Claro que sí. Vamos, ya lo averiguaremos y se lo comentamos mañana, llamamos ahora a Ismael, rápidamente le pongo un WhatsApp. A Ismael ponerle un WhatsApp y ya lo hacemos. Como decimos, ya la vista está puesta en el próximo partido frente a un rival directo que empezó la temporada con muchísimos problemas, pero con su técnico Rubí, un técnico que ya estuvo en equipos importantes como el Real Betis, más los equipos como el Girona, el equipo catalán, y un hombre que también maneja muy bien la táctica, o sea, eso es imprescindible en un buen técnico que tácticamente tenga conocimiento para poder variar los sistemas sin que se requebraje lo que es la estructura del equipo. Sí, un técnico que ha llegado en este último tramo del año, que se ha encontrado con el Parón y que pretende relanzar a una Unión Deportiva Almería, que la verdad es que está en una situación bastante cómoda para ser rival directo del Cádiz a día de hoy. Llegan al nuevo Mirandilla con la intención clara de sumar los tres puntos que hay en el litigio para dejar bastante tocado al Cádiz de Sergio. Claro, bueno, es un equipo que también fuera de casa le ha costado bastante. Es un equipo que se hizo muy buenas inversiones porque Sadik que vino ante Darwin Núñez, dos delanteros centros que fueron traídos por una cantidad importante de dinero, pero fueron traspasados por una barbaridad de dinero. Claro, por eso, para que veamos un poco la realidad de un equipo que compite con el Cádiz por mantener la categoría y que ha tenido, por ejemplo, la opción de reforzarse con Luis Suárez, con unas cantidades bastante importantes a la hora de traer en calidad de excepción, con opción a compra, que también creo que roza los 10 millones de euros de cara a la próxima temporada para hacerse en propiedad. Claro, pero vendieron muy, muy bien y con el jeque no ha tenido que sacar la chequera. Con la chequera. Antes regalaba coche y eso para que la gente fuera al fútbol y ahora parece que los nuevos juegos del Mediterráneo, el estadio de la Unión Deportiva Almería, que ha sido también ya reconvertido casi en campo de fútbol porque se le llaman estadio cuando tienen pista olímpica, pero esa pista olímpica realmente se hace para un evento muy específico y después como si cayera en desuso y eso hace que los aficionados de otro deporte, en este caso el fútbol, les gusta ver más arropado a su equipo porque el graderío está mucho más cerca de los jugadores y parece como que ese aliento llega mucho más y el jugador o el profesional lo agradece. El propio nombre del estadio, el estadio de los Juegos del Mediterráneo, se construyó para albergar la celebración de esas competiciones atléticas y a día de hoy, si no va a albergar más, lo lógico y se va a utilizar para la práctica del fútbol, es que la pista de atletismo, como tú bien comentas, se elimine y se acerque mucho más al público, a sus jugadores. Claro, pero ¿y ustedes los atletas qué hacen? Porque si todos los campos hacen lo mismo, van a tener muy pocas pistas. La verdad es que, por ejemplo, la situación también es la cartuja. La cartuja era un escenario en el que finalizaban pruebas como la maratón, que se utilizó para el Campeonato de Europa de Atletismo y que a día de hoy, especialmente para el uso y disfrute del fútbol, se ha eliminado también. Ha sido una de las sedes que más ha utilizado la selección española, no solo absoluta, sino también la sub-21 y escalafones inferiores para sus partidas. Claro, porque además estos tipos de estadios se quedan un poquito en desuso porque no hay tantas competiciones. Con lo cual, tener un estadio de esa envergadura con una pista de atletismo te hace que al año, los dos años, se acometen porque viene un evento, puede ser una olimpiada, puede ser unos Juegos Iberoamericanos, como fueron el caso de San Fernando en Bahía Sur, como es el caso de la Almería con los Juegos del Mediterráneo, el nombre del estadio. Y eso hace que después tenga que acometer otra obra para modificar todo lo que se había hecho. Sí, pero bueno, si al final lo vas a utilizar más para la práctica del fútbol, se entiende que se elimine la pista de atletismo, pero siempre es bonito que las competiciones atléticas finalicen en los estadios. El Real Arena también. También. El antiguo Atocha. No, no, el antiguo... Ah, perdón. Sí, vale. Atocha era ya el cero. Cerradito el de las vallas cerquita. El Real Arena tenía antes otro nombre, pero es mucho más amplio. Bueno, nos vamos a ver, y mejor dicho, a escuchar. Tenemos, no esto no pertenece al Cádiz, pero sí al próximo rival del Cádiz, él es Rodrigo Eli, un jugador en defensa central contundente, muy sobrio, que comparecía en rueda de prensa hablando de su equipo, hablando de su situación, hablando también del Mundial, y también hablaba de que, primero, de lo que él, es algo totalmente novedoso, lo que ha ocurrido en todos los futbolistas del mundo, no podemos hablar solamente con Rodrigo Eli, creo que de tener un parón de un mes, porque se está disputando un campeonato mundial. Pero escuchamos al jugador brasileño de la Unión Deportiva Almería. No, seguramente será un partido muy complicado, jugar ahí siempre es difícil, bueno, y serán buenos amistosos, y seguramente será muy difícil. Cádiz tiene muy buenos jugadores, por más que no esté, no ha estado muy bien hasta ahora en la liga, tiene buenos jugadores, y seguramente será un partido complicado, pero ojalá podamos romper nuestra racha de los partidos fuera de casa, y empezar ahí también a sumar puntos, porque sabemos que sería algo, muy importante ahí, en un confronto casi que directo ahí, para dejarlos lo más lejos posible. Sinceramente, es que como es algo tan diferente que nunca ha pasado para nosotros en la historia, creo, no sé lo que va a pasar, yo, es algo muy, muy, muy raro, pararse así tanto tiempo en el medio de la competición, pero yo lo que sé es que sí hemos trabajado muy bien, y vamos a dar nuestro mejor para seguir mejorando, creciendo, y seguir en la línea que hemos acabado, por lo menos en los partidos en casa, y ojalá consigamos dar este paso no fuera de casa, porque, porque lo vamos a necesitar seguramente en algún punto fuera de casa, entonces, yo creo que tenemos que pensar en hacer nuestro mejor. La tabla, sinceramente, no sé por qué esta situación nunca la he vivido en mi carrera. Yo creo que ha sido uno de los pocos mundiales que ha ganado Argentina, que muchos brasileños, por más que sea muy difícil, han dicho, mira, esta persona merecía ganar, y esta persona era Messi, ¿no? Entonces, yo creo que por lo que ha hecho por el fútbol en todos estos años, se lo ha merecido. Obvio que me gustaría que Brasil ganara, por supuesto, pero que ha ganado Messi y Argentina, yo creo que también que se lo merecieron, y Messi, más que nada, se lo merece por todo lo que ha dado a este deporte, Por todo lo que nos ha hecho, bueno, a mí me ha hecho alguna vez cabrear, pero por todo lo que nos ha hecho disfrutar de este deporte. Para un equipo en primera división, hacer una buena liga es muy importante tener el nivel, no solo de una pareja o de un jugador, yo creo que tenemos que tener un equipo fuerte, ¿no? Y yo creo que tenemos jugadores muy buenos como yo, Babich y Chumi y Kaiki tenemos un nivel muy bueno y tenemos que seguir trabajando y exigiéndonos porque eso es lo más importante. Cuanto los que no están jugando mucho trabajen fuerte, va a empujar al que esta vez esté jugando a no acomodarse, yo creo que eso es algo muy importante y yo creo que la mentalidad, yo creo que es lo más importante es la mentalidad que tenemos los cuatro, de trabajar, de ayudarnos y yo creo que eso nos va a ayudar al equipo y a todos. Bueno, yo sinceramente trabajo mucho, porque tuve algunos históricos en mi carrera, entonces yo he hecho muchas horas en mi cuerpo para cuidarme, para estar bien y yo creo que eso al final es la recompensa, trabajo mucho, trabajo de gimnasio, muchas cosas, muchas veces también en mi casa, a cuidar el mínimo detalle, a cuidar alimentación y al final yo creo que están en sus frutos. Yo creo que el primer día de pretemporal, si no me equivoco, el míster nos dijo, mira chicos, yo os voy a ser sincero, para estar en primera división yo tengo planeado hacer así, 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 entonces es algo que ya hemos hablado desde hace mucho tiempo, que vamos a trabajar partidos con línea de cuatro, partidos con línea de tres, cinco, entonces yo creo que nos venimos preparando desde hace mucho tiempo para ello, y yo creo que es algo bueno tener variedad, eso puede sorprender a los rivales, muchas veces en un partido que nos esperan que vamos a salir así o de otra manera y bueno, yo creo que es algo tener ahí un poco de este mix, es importante para el equipo y ojalá nos pueda ayudar. Bueno, tácticamente sí, a veces línea de cuatro juega más por el centro derecha y línea de tres muchas veces juega por el centro, pero bueno, al final es parecido, es parecido, nuestro trabajo es muy parecido, porque tenemos una idea de juego, por más que cambien los sistemas, tenemos una idea de juego y eso es lo que intentamos hacer en los partidos. Qué bueno escuchar a un jugador hablando de táctica, de sistemas, de fútbol, propiamente he dicho, porque en las ruedas de prensa normalmente se buscan otras preguntas y creo que Rodrigo Elia ha dado una lección, primero en el tema táctico, técnico y las diferentes variantes que te puede ofrecer, que empiezas con un 1-4-4-2 y después transformas en un 1-3-5-2 o un 1-5-3-2, o sea, son realmente esas preguntas y esas respuestas que te ponen en valor muchas cosas en el fútbol. Y las que desearíamos tener siempre en cada comparecencia de prensa con cualquier profesional, Rodrigo Elia, central brasileño de la Almería, que no estará en el nuevo Mirandilla porque fue expulsado en la jornada justo antes del parón del Mundial. Me parece que tiene la misma táctica Rubi que Sergio porque cuando mandan un jugador un día jueves para rueda de prensa, el domingo suele estar en el banquillo. Pues eso a veces cambia, anteriormente era alguien que teníamos duda los periodistas de que pudiera jugar te lo mandaban a rueda de prensa y era como que te confirmaban que sí, que efectivamente al final va a estar ahí. Y muchas veces también un futbolista que si te enfrentaba a un determinado equipo y ese futbolista que ahora está en tu plantilla había jugado en ese equipo entonces también podía ser buena la entrevista porque te puede decir aclarar cosas que después no te dicen nada del equipo rival o una que hace tiempo que no están u otra que han cambiado de entrenador y han cambiado todos los sistemas pero también ha sido muy deportivo por el tema de Lionel Messi como brasileño yo como argentino siempre cuando va a empezar un mundial yo tengo el favorito Brasil y lo he dicho aquí un montón de ocasiones o no en este caso por esa ojana que tenemos aquí en Cádiz ¿no? Entonces pero sí porque me gusta la filosofía me gusta cómo encaran los partidos los brasileños a nivel de equipo a nivel de selección más allá de que se equivoquen igual que todo cometen errores igual que todo y con un error que han cometido han quedado fuera en el partido contra Croacia que le allanó el camino también para la Argentina de Messi que sirve también para defender y tirar un poco por el fútbol sudamericano porque en este caso hemos escuchado declaraciones precisamente donde se quejaban de otras declaraciones realizadas por Kylian Mbappé sobre el proceso de participación y de clasificación para el mundial afirmando que los equipos europeos tienen más dificultades por el nivel existente en Europa que las facilidades que tienen por ejemplo algunas de las potencias en Sudamérica ahí ya entraron otras series de puede ser porque las palabras ahora mismo está todo grabado ahora tienes que tener muchísimo cuidado con lo que decís pero también hay veces que no podés porque vos estás comentando una cosa como estamos hablando ahora en el plató igual si te lo sacan de contexto parece que nosotros estamos ahora mismo hablando con un diálogo te dicen que entre Nacho y Hugo se llevan mal porque Nacho dijo blanco y Hugo dijo negro entonces te sacan las cosas de contexto o sea Kylian Mbappé perfectamente conocedor que los jugadores sudamericanos que están en el mundial no están en Sudamérica jugando salvo un 2% un 5% como mucho el otro 95% está jugando en Europa con lo cual están jugando al mismo nivel que el Paris Saint Germain de Kylian Mbappé al que yo le tengo un respeto grandísimo y que me están molestando muchísimo incluso lo del tema del Bidou del Dibou Martínez el portero de Argentina que me parece que bueno ya terminó el partido está demostrando atacando la figura de Kylian Mbappé de un jugador espectacular que hay que tenerle respeto por lo que ofrece al fútbol que si se ha equivocado en algún comentario o se ha sido mal interpretado todos tenemos todos fallamos nosotros ahora mismo acabamos de conocer el nombre del equipo donde está Falcón lo de la Noa ETA que era el campo de la Real Sociedad y no por eso te van a sacrificar y te van a crucificar entonces creo que como decíamos el otro día es difícil saber perder pero más difícil también es saber ganar y eso creo que hay que llevarlo en su justa medida lo mismo que también hemos visto la cantidad la cantidad de imágenes de de TikTok de esto de Twitch de memes de memes de esa celebración que hay en Argentina que se ha salido de causa entonces claro controlar a 5 millones según calculan 5 millones de personas eso es imposible porque hemos visto robos gente robando rompiendo un escaparate para sacar una moto de dentro para robar grabándolo y con total inmunidad hemos visto a los que aparcaban los coches cuando iban desde el aeropuerto de Ezeiza al predio de la AFA que está también en Ezeiza y los coches aparcados al costado de la carretera que cuando volvieron a recoger sus coches los dueños se encontraron que le habían robado las ruedas del coche pero a un montón de vehículos ha habido cosas muy malas en el obelijo han subido hasta la punta se han caído marquesinas con gente arriba gente que no sé lo que están pensando o como están con temas no sé si de bebida o de otros estupefacientes que le hacen hacer unas locuras pero claro ahora se ha magnificado todo porque eso igual sucede en muchas partes lo que pasa es que ahora en este siglo XXI ¿quién no tiene una cámara de fotos? todos tenemos una cara foto disponible que te capta en el momento o te graba una secuencia además están más pendientes de eso que disfrutar del momento así que es mucho más fácil incluso incluso tampoco me gustó lo que pasaba con la grabación de las festejos dentro del vestuario el vestuario es tu cocina el vestuario es tu sitio que lo graben mira vale pero no puede estar grabando y subiéndolo directamente a las redes sociales porque ahí se dicen cosas que estás en otra dimensión entonces se sacan no es que se saquen de contexto se ve claramente que se ha dicho y después pasa lo que pasa recordamos el partido entre Argentina y México cuando se acusó a Leo Messi de que le había dado una patada a la camiseta del conjunto mexicano cuando realmente lo que estaba simplemente era ajustándose una bota o sea que es que si se estaba quitando la bota y justamente hizo al lado con el pie la camiseta que venía sudada por eso no la tenía puesta al lado era la camiseta de un rival un compañero rival de la selección creo que era la del jugador del Betis guardado creo que era la camiseta de él que la habían intercambiado o sea que y guardado el capitán de México y Messi la capitán de Argentina pero siempre hay gente externa que se viene y quiere involucrar y que quiere salir en los papeles lo mismo que los políticos que ayer Messi dejó clarito que está muy muy distanciado de la política él tiene una sola política que es jugar al fútbol nada más respetando a todo el mundo y algunos quieren sacarse la foto ahora con él y han tenido que bueno se han quedado con las ganas Nacho nos quedamos sin tiempo nada mañana ya prácticamente una semana para el regreso a la competición volver a entrenar el Cádiz vos estás bien físicamente para poquito a poco vamos recuperando muchísimas gracias mañana nos vemos con todos ustedes que tengan una muy pero que muy buena noche hasta luego Chau